Música 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 ¡Qué rústico! Perdonen, ¿eh? Porque mi vestido es que recién comprado te dio. Buenas noches. Yo me llamo Felicitas. ¿Ustedes creen en el amor? Porque yo la verdad es que no sé si creo. Tuve tres matrimonios. El primero fue como a los 18 años. Con un nombre que se llamaba Pablo. Era un poco hippie. Y a mi mucho como que no me gustaba. Pero era algo nuevo. Comíamos verduritas. En el campo. Y hacíamos picnic. Y me daba chuchos. Y me cerramos de flores. Y eso a él me parecía romántico. No me vengas con tus flores autóctonas. Porque me dabas chuchos. Unos chuchos mugrientos. Como les decía. Un día. Yo me empecé a morir. Y se murió con paro cardíaco. Pero era un poco joven. Pero era un poco joven. Yo la verdad es que no sé qué le pasó. Un día estaba como un poco sola. Sola. Que me dejó sola. En el medio del campo. Y empecé a escuchar voces. Era muy similar. Era la voz de Pablo. Me decía cosas como. ¿Qué haces pelotuda? Andate a la ciudad. Conseguí uno con plata. Y bastársela toda. Viviste la buena vida. Así me dijo. Automáticamente me acordé. Lo que me decía mi mamá. Cuando yo era chiquita. O cuando sea grande. Conseguí tu nombre. Entonces me fui al pueblo. Y me casé con un hombre. Un hombre de unos ochenta años. Que era pues. Era un amor. Todos los viernes. Me esperaba con chocolate. Me daba besitos. Todos llenos de sangre. ¿No? Era lo único que podíamos hacer. Cuando comíamos. Se le caía la tentadura. Y bueno. Un día. Como era un poquito viejito. Me tenía un médico. Se llamaba León. Y una noche. Como que se me. Se me insinuó. Y yo. Yo. Yo no sabría. Qué hacer. Y automáticamente. Apareció la voz de nuevo. Y me dijo cosas como. Mátalo Rubén. Total. Te quedas con toda la plata. Nadie se va a dar cuenta. Es viejo. Y. Te quedas con León. Qué joven. Así me dijo. master. Me. No, no. No, no, no. Niño. No. 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 No, no. 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 sé lo que pasó. A mí me dijo que era para solucionar todo. Y sé que lo iba a rejuvenecer. Y bueno, me quedé con León. Porque me iba a aburrir. Pero de todas maneras, León era un poco, como era médico, vivía viajando, y yo no sé. Yo era aburrida sola. Entonces, quise arreglar las cosas. Y me fui a una conferencia con él. Y conocí a un hombre empresario que se llamaba Antonio. Pero era un empresario que estaba un poquito metido en cosas turbias. Y como yo estaba aburrida, le conté y apareció la voz de vuelta. Y me dijo, esta vez no, y me dijo, así que parezco un accidente. Yo sabía que me estaba llevando por mal camino. Pero me daba un poco de miedo, no se me caso. así que yo le dije al empresario que nunca apareció su cadáver. Pero yo solamente le dije que estaba aburrida. Así que bueno, no tengo la culpa. Y ahora estoy sola. y la verdad es que estoy un poco aburrida. Hola. ¿Y qué trabajas? ¿Querés una copa? Pues espero la barra. Os invito. Vamos, felicitas. Chao. Chao. Gracias.